Felicia Caballito Felicia Caballito Felicia Caballito Felicia Caballito Felicia Caballito Un vivir canos canes, por el lado sus canes Un vivir canos canes, por el lado sus canes Madero, truca, suel que tu eres y unza, vida y pasas y canes Terero, potroca, si la tiglia y unza, vida y pasas y canes Cerro de un marido, cerro tan elevado Cerro de un marido, cerro tan elevado Donde lloraron muchos hombres, por el porrazo de un caballo Donde lloraron muchos hombres, por el porrazo de un caballo Ahora Cholita Madero, truca, suelabundi tayo, unukasad, truca, lila tayo Madero, truca, suelabundi tayo, unukasad, truca, lila tayo Paraparang, tigwaira, waira, piy, manchiswa, pincuyan na kusun Paraparang, tigwaira, waira, piy, ay canchiswa, pincuyan na kusun Paraparang, tigwaira, piy, ay canchiswa, pincuyan na kusun Paraparang, tigwaira, piy, ay canchiswa, pincuyan na kusun